En este vídeo vamos a ver uno de los componentes también utilizados dentro de SwiftUI el cual es el componente de text tú puedes customizar este componente para mostrar información relevante del usuario desde un simple texto de hola mundo a un texto que tenga multilínea y dándole algún formato como lo vemos acá el componente text muestra un texto por lo cual recibe un parámetro del tipo string y al mirar el simulador vemos que aparece el texto hola mundo el cual nosotros colocamos acá eso es lo más básico que podemos crear sin embargo text tiene algo llamado font y font tiene estas propiedades nosotros podemos colocar un tipo de fuente ya sea el sistema o una customizada podemos darle un ancho podemos agregarle otros parámetros y de igual forma un diseño y a la final lo que esto va a dar como resultado es un texto con un formato el font va a ser el tipo de letra que podemos utilizar de forma nativa Swift tiene una y se llama system a system pues le podemos dar nosotros la propiedad del tamaño de como nosotros queremos que crezca el texto aquí por ejemplo le daré 50 y vemos que el hola mundo crece esta es la forma más sencilla de nosotros darle capacidades a un simple texto para que se vea mejor para el usuario si nosotros deseamos hacerlo de forma categórica como lo hace Swift ellos ya tienen unas propiedades o sea si no le damos nosotros el tamaño de la letra podemos darle dentro del system el punto y vamos a ver que aquí tenemos ya unas opciones predefinidas y que dan un formato único de acuerdo al cat line que tiene Apple por ejemplo tenemos uno que va a ser tipo título tipo font note tipo body etc por ejemplo utilicemos el tipo title y como vemos él ya tiene un tamaño predefinido y cuando colocamos estos todo lo que tengan este parámetro punto title va a ser de este tamaño y del tipo de letra del sistema eso quiere decir que si el usuario tiene un tipo de letra acomodado a su teléfono o su tablet se va a acomodar a lo que el sistema tenga en ese momento como comentaba podemos darle un diseño a la letra en este caso si le damos al punto vemos que le podemos dar un mono espaciado podemos hacer que la letra tenga algún tipo de redondez en este caso si seleccionamos el mono space vemos como tiene una separación de palabras y letras ahora si colocamos el tipo round pues no se ve mucho acá pero si le hacemos el zoom vamos a ver que las aristas o los puntos finales de cada parte de la letra son redondeados en vez de ser el tipo recto entonces puede ser algo que nosotros podamos darle el tipo de diseño a la fuente también el texto tiene otra propiedad que es el foreground que nos permite darle un color si le damos aquí punto vamos a ver las opciones que nos ofrece el sistema sin embargo tú puedes colocar el tipo de color si lo tienes ya en los assets aquí tienes un tipo de color lo podemos sacar y colocarlo por ahora pues voy a colocar uno del tipo blue y vemos como cambia de color a azul habíamos hablado que el texto acepta un simple string o puede tener un string más largo vemos que si colocamos un texto más largo pues se ve de esta manera no le estamos dando ningún padding hacia el borde ni nada sino que vemos que es como SwiftUI renderiza el texto que se dé forma larga en este punto podemos jugar a colocarle un font weight que en este caso lo que hace es darle un ancho a cada una de las palabras pero en este caso podemos hacerlo de manera puntual con algo que nos ofrece el sistema que es el punto, el bold que lo que hace es colocarlo un poquito más gruesa y vemos como obtiene otro tipo de propiedad pero también podemos utilizar el multiline text alignment eso quiere decir que nosotros podemos alinear el texto de acuerdo a nuestras necesidades si ven está justificado hacia la izquierda pero si le digo punto y lo centro vemos que ahora toma un formato más legible y más centrado si el texto llega a ser muy grande lo que podemos hacer es colocar un line limit que es limitar el número de líneas por ejemplo voy a limitarlo a 5 y vemos que él reduce el texto eso sirve mucho cuando recibimos un parámetro muy largo y tratamos de reducirlo en un espacio muy pequeño fíjense que él automáticamente coloca los puntos suspensivos diciendo que solo 5 líneas no importando lo que esté es lo que él va a tomar para poder mostrarle al usuario en estas situaciones también nosotros podemos utilizar el truncration model que lo que va a hacer es cortar el texto de forma tajante en este caso si le coloco puntos hit si se ven ahora los 3 puntos no están al final sino están en un punto del encabezado de esa última línea eso permite mostrar la primera parte del encabezado y la última parte de la línea final si el diseño que estás revisando sientes que la línea está muy pegada le puedes dar un espaciado entre líneas eso lo hacemos con line spacing entonces lo que estamos diciendo aquí es que le vamos a dar un espaciado a las líneas o entre líneas de un 10 y fíjense cómo se separan y tienen una mejor legibilidad habíamos hablado que pues ya el texto está muy pegado a los bordes en este caso los laterales y podemos darle nosotros un espaciado en este caso vamos a colocarle 15 y vemos como ya tiene un espacio en los laterales pero este padding es de forma global lo que pasa es que como está centrado pues no se ve que tiene un espaciado a cerrer y hacia abajo pero es un padding de forma general el componente text también recibe animaciones y podemos nosotros realizar una animación en particular por ejemplo aquí coloque el rotation effect entonces lo que le hace es un efecto de rotación con tantos grados de ángulo en este caso le estoy indicando que 20 y vemos como él le da un efecto a la letra y esto sirve como para dar un poco de animación a algo que estemos realizando lo puedes realizar con otra herramienta pero esta es la más sencilla para un efecto al texto el rotation effect es una rotación en 2D significa que utilizamos X y Y si quieres utilizar X, Y y Z tienes que utilizar otro tipo de efectos como por ejemplo rotation 3D effect entonces rotation effect es 2D y esta es un efecto en 3D y de igual forma nosotros le indicamos los grados en los que él va a rotar y le decimos que en los ejes X, Y y Z tenga un tipo de forma por ejemplo si le decimos aquí 1 vemos que en la dimensión Z tiene una variación entonces como nosotros deseamos ver el efecto con respecto al diseño que tengamos entonces ya no es X, Y sino que tiene un efecto de profundidad un punto importante es poder nosotros darle un efecto visual y una de las cosas que se realiza es darle un shadow que es un sombreado al texto eso lo piden mucho en la parte de diseño y lo podemos hacer con la propiedad shadow como ven acá pues a shadow le coloqué que sea de color negro y que tenga un radio de 3 y que en la parte de los X y Y la profundidad de ese shadow se denote más porque se le colocó en la Y entonces vean que ahora ese texto en 3D tiene un sombreado de forma sencilla en SwiftUI de esta forma vemos que el texto tiene una gran cantidad de propiedades que nosotros podemos utilizar de forma nativa sin necesidad de un paquete adicional solo necesitamos conocer las propiedades saber utilizarla y saber que el componente text tiene todas aquellas herramientas que necesitamos para poder hacer un renderizado no solo de mostrar un string sino mostrar ese mensaje con un tipo de fuente con una lógica de límites de línea con un espaciado para que no choque con otros componentes y podemos darle finalmente un efecto y un sombreado esto lo podemos realizar porque en SwiftUI poder agregar estas propiedades es de manera sencilla como lo hacemos acá sin embargo recuerden que este componente está solo aquí en esta vista y lo que vamos a hacer en videos más adelante es sacar este texto como componente y no tener que hacer esto repetidamente porque si llegamos a tener otro texto y lo colocamos aquí abajo vamos a tener que repetir esto la idea es hacer un componente global que podamos reutilizar a lo largo de nuestro proyecto